¡Suscríbete al canal! En palabras, nervioso. Estoy así como con cosquillas en la tripa. Estoy deseando de torear este morlaco precioso que debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Os voy a contar una cosa. Yo hablé con... Seguramente ellas te acuerdan mucho mejor que yo. Yo hablé con Cristina la primera vez hace tiempo y rápidamente hubo gente... La primera fue Eva, pero luego hubo más gente. No sabes con quién has hablado. Sí, con Cristina, que era tía cojonuda. Me contaron un titular y digo, ya, pero es que yo hablo con Cristina. No sé si era el día entonces o el momento, hace mucho tiempo. Luego la vi con su marido y con su hijo, que es un tío cojonudo. La vi con su madre también y con el perro en Torre la Vega cuando fue a pasar un fin de semana coincidiendo con el show mío del mes de mayo, creo recordar que fue. Y ahí estuvimos muy bien. Incluso al final del show estuvimos charlando un ratillo y estaba, pues no sé, muy bien, muy buen rollo. Y la gente la ponía por las nubes. Sobre todo todo el mundo. Lo primero que dice es que es una tía divertida, muy divertida. Y el otro día, de repente, la vi que estaba aquí chateando, aquí en... No sé con quién estaba hablando yo, cuando hicimos lo de Manolotena, que recuperamos el de Manolotena, y la vi chatear y ponía Cris en la angreo, no sé qué ponía, o Cris, algo, Cristina, algo. Digo, ¿no serás tú? Y dices, sí. Digo, joder, pues mira, vamos a quitarnos o yo me voy a quitar esto, yo quiero hacer un tuit contigo y charlar un ratillo contigo. Y me dijo que sí, y aquí estamos. Esto fue hace un par de días. Y yo para arrancar, como la quería poner la pasada semana y no la puse, y como me estáis volviendo loco toda la semana, todos, todos, todos los días pidiéndome esta canción, todos los días que se grabó en una concentración, en una reunión de fin de semana, donde se juntaron doscientos y pico músicos fans de Bruce Springsteen en... Creía que era en Barcelona, ¿no? Es en Lleida. En Vilanova de Belpuch, se llama el sitio. Si el audio es impresionante, el vídeo lo ves más. Y por lo que dice, y por cómo lo dice, y es que dice que, ante todo, jamás, jamás te rindas. Nunca debes rendirte. ¡No surrendas! Son esos músicos en aquella concentración de homenaje, tributo a Bruce Springsteen, todos cantando y tocando. El vídeo es impresionante. El vídeo es impresionante de poner los pelos de punta. ¡No! ¡No! El vídeo es impresionante. El vídeo es impresionante. ¡No! ¡No! La música es impresionante. ¡Suscríbete al canal! 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 la música porque mi padre tenía, vamos, mi padre era un melómano, ¿se dices? Sí, sí, sí. Vamos, tenía de todo. Desde rancheras hasta hasta tecno. Y en tu juventud, en los 90 y pico, ¿qué música escuchabas? ¿Cuáles eran tus grupos favoritos allí en Langreo? ¿No vivías en Langreo? Sí, sí, sí. Yo soy de la... O sea, Langreo es el concejo, yo soy de la felguera. Ajá, vale. ¿Y qué música escuchabas entonces? ¿Cuál es el en tus grupos favoritos o artistas favoritos? Secretos... El pop de los 90. Sí. Y sigo escuchando el pop de los 90. Pero no eres de las que te has quedado ahí porque son malos, no me jodas. Algo descubrirás de lo de ahora también, ¿no? Escucho, pues, Myrwan, por ejemplo. ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta. Escucho de todo. Ya te digo, Rancheras, Rocío, Durcal... Me gusta todo tipo de música. ¿Y coincides? Menos la tecno y... Sí, el reggaetón, bueno... ¿Y con Javi coincides en los gustos musicales o no? No. Es de rock. Ah, sí. Pues yo hubiera pensado que es al revés. Yo ahora que he conocido a los dos, yo creo que a Javi le veo más... Más... No sé, más contemporáneo, más pop. Y a ti te veo más... Incluso puncorra. O sea, te veo... Me he equivocado, pero yo te veía muy de cine total, muy de ese palo, ¿no? No. A ver, te escucho lo que sea. A mí me gusta... A ver, me gusta escuchar música, pero prefiero el pop español de los 90, 80, que un rock... A ver, por ejemplo, fuimos a un concierto de Marea y fui. O sea, que te escucho de todo. ¿Pero fuiste con dolor o no? ¿O fuiste con los ojos y las orejas abiertas para decir por lo menos a ver si me gusta? Pues no sé. A ver, me gustan algunas canciones, pero no... A ver, no todas. Ajá. Tiene canciones bonitas y otras que no tanto. Nunca has tocado ningún instrumento, ¿no? Ni antes de perder la lista ni después, ¿sí? De percusión. Ajá. Es que yo estoy en un grupo de baile regional. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Canto y toco la pandereta. Lo de la pandereta, que tiene su arte, ¿no? No creas que es... Llegaría y ya está, ¿no? Que tiene su arte la pandereta. No jodas que ensayas mucho. No hará falta mucho ensayo, ¿no? No, no, no. No, pero los toques y... Es un poco fastidiado. Te queda el brazo un poco... Bailas mucho, pero bailabas antes y has continuado bailando siempre, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo coordinas una coreografía con el resto de compañeros del grupo? Pues como se baila con los brazos alzados, el compañero mío, el que baile conmigo, pues los enfrentamos y yo voy siempre tocándole los brazos. Ah, sí. En el fondo, como si estuvieras esquiando, como si estuvieras subiendo una montaña, como si estuvieras haciendo senderismo, siempre vas con alguien al lado que con la referencia física con que le rozas es suficiente, ¿no? Sí, el contacto físico es importante. Cuéntame, ¿tu casa tiene algo de especial o es una casa normal en cuanto que los dos habitantes, dos de los tres habitantes, son ciegos, ¿es una casa como más accesible o no? ¿O es una casa normal que tú conoces perfectamente y no te hace falta, que tenga más accesibilidad? Es una casa normal y corriente y yo tengo pues mi Alexa y mis cosas y las cocinas que... A ver, una cocina que hay que hablar y tal y la casa es normal. Adaptando los electrodomésticos, lavadora y todo con braille. Sí. Y nos está fastidiando mucho el tema táctil porque, claro, nada más que pasas el dedo por cualquier cosa táctil se enciende aquello, pero bueno. Fíjate, yo tengo el gusto, amarre y presumo de su amistad de Miguel Durán. Él hizo muchas cosas en la ONCE, pero hay una cosa y lo hablamos con él muchas veces, lo hablo con él muchas veces, que es la accesibilidad que le da a los ciegos. Ya no en España, en el mundo. Ahí la ONCE fue pionera. O sea, adaptaron, dices, una cocina que habla. Eso era impensable. Y Miguel Durán era un loco y un visionario que se gastó todo lo que se podía gastar y más en hacer que cualquier electrodoméstico o cualquier aparato o cualquier cosa hablara y fuera accesible para los ciegos. Ya te hablo de lectura, del tema de los discolibros, estos audiolibros, que hay miles publicados, miles. O sea, ahí la ONCE se lo curró mucho en aquellos años. Insisto que yo no tengo ninguna relación con la ONCE, simplemente que los he conocido por dentro, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso te costó mucho a ti aprenderlo cuando te quedas ciega con 20 años, 21 años o no. Sí, la movilidad y el, bueno, el braille ese justito, o sea. ¿No has llegado a aprenderlo? Sí, llegué a aprender el abecedario y a leerte frases sueltas, pero poco más. Es muy complicado. No sabía que era tan complicado, pensé que eso, vamos, que hombre, fácil no es, pero, y si no que, claro, de las mejores cosas que puede hacer uno que ve, que es algo con lo que se despierta todos los días y no le da puta importancia, es un día dejar de ver. Entonces, claro, se han hecho muchos experimentos, supongo que allí en Asturias también, de los días de la accesibilidad y a la gente le vendan los ojos y ahora toma un bastón y ahora mete de aquí. Me han contado, alguien me contaba que cómo dominas la felguera cuando llega gente de fuera, cómo dominas, incluso dices dónde estamos, dónde está, qué calle, ahí hay esto, ahí hay otro. Eso se aprende a fuerza de muchos cacharrazos con una farola y con semáforos y caídos, te tienes que haber caído alguna vez también, ¿no, Cristina? Caerme, caerme, caerme en sí no, pero, pero, ya te mandaré un vídeo. ¿De qué? Que ya te mandaré un vídeo, espera, que me choco con una farola y dos amigos míos, los cabrones, grabándolo, ¿sabes? Tengo buenos amigos. ¿Es cuestión de memoria o es cuestión de tacto? Me explico, yo conozco, en mi pueblo también hay un ciego que va con su bastoncito y dice, no, es que todos los días se hace el mismo camino. No, pues si fuera todos los días el mismo camino acabas memorizando dónde está el bache, dónde está... No, pero domináis tanto que yo te meto mañana en otra calle. Hombre, sí, pero cuando te digas dónde estás y te dan pistas tú llegas al sitio, ¿no? Yo es mucho de memoria porque como nací aquí, lo conozco de Ipe a Pan, entonces de memoria digo, pues aquí está esto, aquí está otro. Para la zona donde yo vivo ahora lo hicieron todo nuevo, es nuevo. Entonces yo hacia este lado yo no sé, no sé muy, las referencias no están todavía muy tal, pero para el centro de ciudad, sí. Menos mal que ibas en un sitio pequeño que se maneja, claro, me imagino que todo esto en Madrid debe ser la leche, ¿no? En Madrid lo hacía como Madrid, Barcelona. en Madrid sola. Claro, pero los hay, claro, hay miles de ciegos que van por Madrid y bajan al metro y hacen transbordo y suben y cogen un autobús. Yo creo que todavía queda mucho, no sé qué sensación tienes, todavía queda mucho en el mundo para que la accesibilidad se completa. Es verdad que se está avanzando, pero queda mucho, ¿no? Buf, aquí estamos muy atrasados. Aquí, aquí donde yo, en Asturias por lo menos y aquí donde yo veo, más. Pero si gente como tú protesta, ¿te escuchan? O sea, si dices, oiga, que hay aquí un bache por Dios que es que nos vamos a matar, ¿crees como yo? O sea, ¿y te hacen caso o no? O si el autobús tiene la parada demasiado lejos del borde, o ese tipo de detalles del día a día que el resto no nos damos cuenta, ¿te escuchan? No. Joder, pues menos más que el pequeño. No, no, yo cuando veo un coche mal aparcado a bastonazo limpio. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que peor llevas? Lo peor, peor que, de sorpresa de por la mañana cuando sales, ¿qué es lo que peor? ¿El coche mal aparcado? ¿Una valla que han puesto y claro, tú no te enteras? ¿Qué es lo que peor llevas? Sí, los obstáculos urbanos, claro, es que, por ejemplo, yo vivo al lado del ambulatorio y ahí, todas las mañanas hay tropecientos coches ahí metidos porque quieren ir hasta la puerta, entonces, los coches aparcan ahí de mala manera. Y es que, vamos, me cabrió tantísimo que el otro día hasta tacos dije y todo. Yo me temo, vamos, yo soy bastante mayor que tú, pero me temo que eres de la generación como yo, en la que, en el colegio, pues no se llaman todas las modernidades de ahora, pero en casa y en el colegio nos decían que cuando uno veía a una persona en dificultad, bien por la edad, bien porque era ciego, bien porque era, que tenía alguna discapacidad, una silla de rodas o algo, que había que ayudarle siempre. Los niños de ahora, por ejemplo, te ayudan en un momento de que no te digan, notas que alguien se te acerca, señora, la ayudo, la cruzo, como decíamos nosotros, la cruzo, señora, eso no se ha perdido o se ha perdido. En niños, bueno, a ver, como Surde tiene 11 años, pues los niños que van con el cole me conocen desde siempre. Hombre, claro, es que ellos no valen, ellos tienen una sensibilidad especial porque te conocen. Y bueno, hay gente que sí y otra gente que se pone en medio y vamos, tengo que pedirles yo perdón y todo. Y si subes a un autobús o si subes a un, no sé, a cualquier transporte, ¿te ceden el asiento gentilmente? No, no me jodas. ¿En serio? Tienes que buscar la vida. Tienes que buscar la vida tú, no, 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 la gente no está concienciada con la discapacidad. Qué pena. Yo creo. Pues eso yo pensaba, ahora que estamos con la educación sexual a los niños y que estamos con la ciudadanía, no se lo han cambiado, ahora se llama de otra manera, que todo eso está muy bien, vale, pero no me abandone lo principal. En el cole de mi sobrina hacen la semana de la integración y a mí me llaman todos los años para darles una charla a los niños. ¿Qué te preguntan los niños? ¿Qué te preguntan? Que como me ducho. Anda, ¿y cómo te duchas? Que como me levanto al baño por la noche si no puedo encender la luz. Que si había gatos guía. Me muero con ellos, son la leche. ¡Qué bueno! Oye, una cosa, de luz pagáis poco en lo que a iluminación se refiere, hombre, porque está churde, pero en cuanto a Javi y tú, si ahora mismo mandas al niño de campamento, podéis estar perfectamente un mes sin encender las luces, claro, obviamente, ¿no? Pues sí, yo, a ver, yo cuando vivía con mi madre, cuando fue el accidente, iba al baño y encendía la luz, pero por inercia, por costumbre, pero aquí no enciendo la luz para nada. Todo lo contrario, las voy apagando porque... ¿Por qué gastan? Tengo óculos y suenan, vibran así, suenan, se oyen un poquito y cuando veo qué tal, voy apagando porque se hurde y lo deja entonces, tío. Supongo que es un niño, a la fuerza de Orcan, decían, ¿no? Que tiene una sensibilidad especial, tienes que estar muy orgullosa, lo estás, porque hablamos tú y yo de eso ahí en Torralavega y que cumplió hace años, hace poco, es un niño muy especial, ¿no? Está toreando, este sí que está toreando con un burlaco, un toro grande, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Sí, muy bien, lo tengo aquí al lado, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿De siempre? Sí. Sí, ¿cómo se le explica a un niño cuando ya tiene dos años, tres años, que sus padres no ven ninguno de los dos? ¿Cómo lo explicas para que lo entienda? Porque, claro, debe ser un caso único, en su entorno no habrá otro, habrá a lo mejor otro ciego, pero, ¿cómo se lo explicáis? Pues no sé, porque yo creo que como nace con ello, para él es normal. No es normal, hijo, no tanto. A ver, al principio, asómate, asómate, que te vea. Asómate para acá, hijo. Asómate, hombre, que te vea, coño, la gente va a decir que si eres un fantasma, a ver si va a ser un fantasma de Halloween, ahí te veo, mira qué guapo, ¿qué vas con la camiseta del Sporting? Sí. Mira, cuéntame, ¿qué recuerdas? Recuerdo ninguno, cuando eras un año o dos, pero, de cuando eras más pequeño, ¿cómo recuerdas? ¿Cómo asumías tú que tus padres eran especiales, eran distintos? No sé, no me acuerdo. Yo me acuerdo que, hostia, no, no sé, no sé. No, pero a ver, al haber nacido con ello, no es lo mismo que hubiera nacido cuando yo veía y luego me hubiera, es que no lo sé, ¿eh? No sé, es que como nace con ello, pues no sabe. pero y él, desde el día uno, ha tenido que ayudar en casa como ningún niño ayuda, claro, circunstancias como estas, gracias a Dios, los hay contados con los dedos de una mano, ¿no? Si que nadie le pidiera. Con tres años ya te leía lo que salió en la tele. Qué bueno. Sabía leer con tres años. Claro, es que es, es como un bastón, como un perro, como un hijo, como un amigo, es todo junto, ¿no? Sí. Sí, la verdad que... Y se le echa mucho de menos, ¿no? ¿Algún día se ha ido algún día de vacaciones con sus abuelos o algún día? No, Está muy enmadrado y muy empadrado. ¿Quién es más niñero de los dos, Javi o tú? Yo, yo. Tú eres más niñera. Sí, a mí me encantan los niños. Una pregunta estúpida que si quieres no me contestes. Habrá más, pero ¿por qué no has tenido más? Es porque con unos bastantes, No, hombre, no, ¿qué coño con unos bastantes? Yo si hubiera podido tener 11, 11, no me dejaron, pero vamos, yo creo que... Uno ayuda a ti y otro ayuda al torpe de papá. Uno para cada uno, ¿no? Que menos que dos y otro que te ayudará a ti, ¿no? Churde también, que el mayor, claro, al final te llevas todo. Estuvimos ahí que sí, que no, que sí, que no, pero ya es mayor, ¿qué? No, 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 no. No, pero todos los niños quizás mayor ya, para eso, pero todos los niños cuando tienen 3, 4 añitos seguro que tocan las narices con el hermanito, el hermanito, el hermanito. Sí, 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 porque fulanito tuvo un hermanito. Y con el resto de la familia, ¿qué feeling tenéis? ¿Con tu madre muy bien? Porque el otro ya, vamos, la vi que te acompaña. Mi madre, mi madre, desde que murió mi padre, está con nosotros aquí. Ah, vive con vosotros, mira que bien. Sí. Mira que bien. Y con la familia de Javi también, ¿la familia de Javi de dónde son? De Ciudad Real. ¿Cómo os conocisteis? Por internet. ¿No? ¿Ves? ¿Ves? La gente se está dando a la golpe en la cabeza. Vamos a ver, si es ciega, si el marido es ciego, ¿cómo se han conocido por internet? ¿Cómo se chatea por internet? Con el messenger antiguo que había. Claro, pero grababais el texto, o sea, grababais el audio, ¿era con audio? ¿O no? No, era escribiendo. Escribiendo y lo lee la máquina, ¿no? Lo que recibe, ¿no? claro, tenemos un programa. En el iPhone y aquí ya os... No, de aquí ya no había. Y el funcionario. Claro, es que ahora sí, ahora cualquiera, ¿sabes? Cualquiera dicta en el WhatsApp y cualquiera dicta en el correo, pero entonces no, entonces no era fácil. Era tecleando, tecleando, tecleando. ¿Y le conoces en el messenger cómo? ¿Dónde estabais? ¿Era un grupo de ciegos? Hacían grupos de gente de la ONCE y tal, y empezó a hacerme ventanas privadas. Oye, él fue, dime la verdad, ¿él fue el primero que hizo una ventana privada? Creo que sí, es que no recuerdo, pero me caía fatal. ¡No! Empezó a hacer cosas de su tía, digo, pero a mí qué me importan las cosas de su tía, tío. Y ventana afuera, y venga, y venga. ¿Y qué fue lo que te hizo doblegar y decir, coño, pues que a lo mejor no me tiene que caer un poco mejor, me cae mejor que antes? Pues, no sé, les dije a él y a otro amigo, ¿venieros un día por carnaval y tal, que salimos por aquí y tal? Se vinieron y ya no marchó. Se quedó aquí. ¿Así de rápido? Sí. Pues, sí, sí, sí. Estaríamos hablando por Messenger como medio año, y vino para acá y se quedó. Ya no... Escucha, nunca te habías planteado, supongo, precisamente porque tú no eres ciega de nacimiento, que tu compañero de viaje para el resto de tu vida fuera ciego, si luego llega, bendito sea, pero no lo tenías en la cabeza, supongo, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Hablabais mucho entonces, supongo, ¿no? Bueno, nos tirábamos horas y horas, y hasta en las noches enteras ahí hablando. ¿Cómo fue? ¿Y quién es el que le pide? Supongo que es él, obviamente. ¿Cómo te pide que... Ah, no, ¿cómo te pide el patrimonio? Eso es muy antiguo, ¿no? ¿Cómo te pide vivir juntos? No sé, no lo recuerdo. ¿En serio? No lo recuerdo, de verdad. Ya estaba viviendo juntos entonces. Claro, él venía para mi casa, en casa de mis padres. O sea, cuando os conociste, luego ya no dejó de subir a Asturias, muy de vez en cuando, ¿no? Y yo bajaba allí a Ciudad Real, claro, y ya dijimos, esto va a ver, no hay quien lo sostenga. Entonces, o te vienes tú, o te vienes tú, porque yo bajarme para abajo, no. Y él, no hubo discusión, dice, vale, pues venga, soy yo el que sube para arriba, ¿no? Hombre, dice, aquí no hace tanto calor como allí. Estaba encantado, ahora no, ahora no tanto. ¿Bajáis a menudo? ¿Bajáis a menudo a su casa? Pues, una vez al año intentamos ir. Ajá. Porque bueno, sus padres ya son mayores, las sobrinas, el hermano, entonces una vez al año intentamos ir, pero bueno, con lo de la pandemia estuvimos que dos años, hijo. Joder, qué faena. Dos años, Qué faena lo de la pandemia, quedaros ahí, qué faena. Y cuando decidís abordar la vida juntos, supongo que vuestras familias encantados y felices, lo imaginarían después del tiempo, pero el resto de la gente, incluso los más cercanos, no hubo alguno que dijera, Cristina, tenías pocos problemas que te vas a meter otro más. Bueno, sí, comentarios de todo tipo, ¿eh? A mi madre le llegaron a decir que si me daba pastillas es para no quedarme embarazada. No te puedo creer. Que cómo iba a hacer. Ay, qué bárbaro. Y qué contestó tu madre, cualquier barbaridad, claro. Dicía, no, no, yo se las quito para que se quede. Joder, la gente, la gente tiene muy poca sensibilidad, ¿no? Y como traigo las prótesis, le decían, ay, pero si tiene ojos, ya. Que por cierto, te lo habrán dicho, pero están muy bien hechas y tienes unos ojos muy bonitos y una expresión muy bonita. Yo supongo que eso será fruto de que has visto durante muchos años porque hay ciegos con la, no me iba a decir con la mirada, no tienen mirada, pero con la mirada como más inerte, más, y tú no, ahora mismo, te aseguro que uno que llegue, que el chuve esto, del primer minuto no sabe querer ciega. Palabra, ¿eh? Sí, no, mucha gente. Aparte de guapas que eres, tienes una sonrisa. Por ejemplo, Javi, al ser de nacimiento, él no te, si te hablan de un lado a otro, no gira tanto la cabeza como yo, yo estoy enseguida mirando para los lados y tal, y pestañeo, el ciego de nacimiento tiene el párpado vago, entonces no pestañea. ¿Javi sabía tu historia cuando te conocía o no? ¿O se la cuentas tú o se la cuenta alguien o se entera por fuera? Se la conté yo y los amigos dijeron, joder, sí, tío, no te acuerdas de... Se quedó, sí, se quedó un poco planchado y su madre decía, madre, ¿dónde te vas a meter? Joder, es que... Pero bueno. Es que es una historia, es una historia muy délica y a mí lo que me sorprende, yo no la había escuchado en mi vida y la he descubierto... Nada. No, 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 palabras, luego eso sí, en Asturias todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, luego hablas con Asturias, todo el mundo te conoce, todo el mundo recuerda perfectamente la historia, todo el mundo está pendiente de la historia, pero yo no la había escuchado jamás y no sé el por qué y me da un poco vergüenza cuando me la han querido contar siempre digo que la primera fue Eva, no, déjame que te cuente, no sabes con quién has hablado, digo, no, es que no, y cuando me dan el primer titular digo, que no sé si yo estoy preparado, quizás si un día me lo cuenta me lo cuenta ella, ¿no? Pero no sé si estas cosas contadas son muy peligrosas, los de la radio, sabemos que las cosas contadas son muy peligrosas porque se parecen poco a la realidad. ¿Cómo ocurrió, Cristina? Pues yo estaba de fiesta en Avilés, yo salía mucho por Avilés los fines de semana, los sábados. ¿Qué años tenías? 22. 22. 22. Y salíamos por Avilés, bueno, mis amigas y tal, y ese día yo no tenía ganas de salir, o sea, yo decía, no, no me apetece, va, venga, sal, que no sé qué, venga, y fuimos para Avilés, estuvimos tomando unas copas, tal, y una pandilla que se juntaba con nosotros, pues empezamos a tontear el tío y yo, y me acompañó al tren. Y ahí, pues, era por la madrugada esto, ¿no? Sí, ya era para, nosotros, claro, de Avilés a aquí, pues teníamos una hora de viaje en tren, entonces, claro, por la noche no había trenes, entonces nos veníamos en el de la, en el primero de la mañana del domingo. El de las cinco, las seis de la mañana, lo que fuera, sí. Las seis o las siete, sí, era tarde, porque como no era, era fin de semana. Sí. Y intentó, quiso tener más, más de, sí, quiso tener sexo conmigo, yo le digo que no, y ahí ya me cogió por el cuello y ya no me acuerdo de nada. Pero, ¿tú le conocías a él? Sí, le conocíamos de, que nos, una amiga mía estaba con un amigo de él y estábamos en las dos pandillas. Y, y, y alguna vez, pues la habrás pensado mil veces, habías pensado si ese tío era raro, joder, este tío es muy raro, este tío no, nunca te llamó la atención por raro. No, 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 van a nada. ¿Y dónde ocurrió esto? ¿En la estación? ¿Cuándo vas a coger el tren? ¿Cuándo te bajas del tren? Cuando iba a coger el tren de vuelta a casa. ¿En la misma, al lado de la estación? Sí, en las vías, abajo donde las vías. ¿Abajo? Joder. Y nada, me cogió por el cuello. No sé, joder, ¿qué es? ¿Qué pensaste? O sea, ¿que esto era una broma? ¿O que se había vuelto loco de repente? ¿O no sé? Es que yo me cogió por el cuello y yo pensé que me iba a carecer el cuello. Y ahí, es que de verdad, no me acuerdo de nada, hasta cuatro o cinco días después que estuve sedada y desperté y me, bueno, me despertaron unos polis preguntándome que había bebido. Porque me hicieron, claro, no se hicieron... Te despertaron en el hospital. La policía, ¿es lo primero que ves al despertar la policía? Sí, sí. Es lo que recuerdo. Luego me volví a dormir y ya recuerdo muy poquito. O sea, recuerdo muy poquito de ese tiempo. Luego me empezaron para una habitación sola y estuve un mes en el hospital con la mandíbula rota, la nariz y sin ojos. O sea, que un Cristo, un poema, ¿no? Los médicos se alucinarían, todo el mundo, los forenses se alucinarían. O sea, no es normal. Aún no la pueden intentar abusar de ella y eso ocurre por desgracia todos los días, pero esto ya, o sea, que te desfiguren de esa manera no es normal. No, la verdad que gracias al guardia de seguridad que estabas anoche en la estación de servicio, que él sintió voces, que me sintió dar voces, porque es que yo, ya te digo, no me acuerdo de haber, no me acuerdo de nada. Y dice, sintió voces y vio que había alguien allí agachado tal y se acercó más y vio que había alguien en el suelo. entonces el tío este hecho a correr y él fue detrás de él pero dice, a ver, si yo le tiro un tiro, me van a cargar a mí los dos muertos. Sí. Dice, prefiero hecho correr a la chica que no ir detrás de él, que se encargue la policía de ir detrás de él. ¿Le has conocido a ese guardia con el tiempo, con los años? Sí, es el padrino de Sciurde. ¡Oh! Es que detalle. Y el tío para él también tuvo que ser, por mucho que sea guardia de seguridad, pero no, claro que no está acostumbrado a eso, ¿no? Por mucho que... Él tuvo que recoger, buscar mis ojos en la tierra. Joder. ¿Qué te cuenta de cuando él te encuentra, llama directamente a la policía, llama al 112 de turno y te llevan al hospital? No hablamos nunca del tema, nunca. Entonces, yo lo sé porque le hicieron una entrevista hace poco de una periodista amiga de él y sé lo que, eso, que grité, que pedía ayuda, socorro y entonces ya enseguida llamó a la policía, a las ambulancias y en Aviles ya dijeron, nada, me llevaron para Oviedo, para el UCA y nada, ahí estuve pues el mes entero con la boca cosida como si tuviera unos brackets pero enganchados con gomas para no mover la mandíbula, tuve un mes comiendo por pajita y nada. Claro, en Oviedo le dijeron a mi madre, bueno, para nosotros fue muy fácil porque fue coser directamente. entonces luego por mediación de los Vega, de los doctores, de los oftalmólogos Fernández Vega, son famosos estos. Sí, pues ya me pusieron unos, unas, era como, es como grasa, me querían sacar grasa de mi pierna, pero me pusieron primero para probar lo que traigo ahora puesto y luego las prótesis iba a Bilbao, pero ahora ya hay un chico aquí que los que las hace aquí, entonces cada cuatro o cinco años las tengo que cambiar. Y tú como, a la par que vas despertando y vas recuperando la conciencia y la conciencia, supongo que vas preguntando también, o sea, tú no sé si recuerdas en aquel momento cosas, pero si quieres saber por qué estás ahí, qué ha pasado, cómo te encuentras, qué dicen los médicos, por qué te han vendado la cara, cuándo te desvendan la cara, supongo, ¿no? Sí, yo decía que porque no me quitaban las vendas de los ojos, y mi madre estaba, claro, la psiquiatra dijo, todavía no es el momento de decirle, entonces yo decía que me quitaran las vendas, que me quitaran las vendas, entonces dijo, al cabo del tiempo, dijo la doctora que, bueno, que ya era hora de decirme. ¿Cuánto tiempo fue eso? Pues estaba en el hospital, ¿Un mes o...? Tres semanas, el mes, sí, antes de venir para casa. ¿Quién te lo dice? ¿Tu madre es la que te lo hizo primero o no? No, me lo dijo mi padre, mi hermano el mediano y la médica. Y nada, la médica dijo, bueno, pues Cristina, pues pasa esto. Y yo me echaría a llorar porque de aquella tenía una sobrina de nueve meses. Y vamos, yo no voy a volver a saber a mi sobrina, lo pasé muy mal y nada, aquí ahora ya hay momentos bajos, muy bajos, hay momentos muy buenos y... Por eso quería preguntarte por los, pues otro principio, por los bajos, porque claro, ¿dónde encuentras las fuerzas? ¿En tu madre? Me temo, ¿en tu padre, en tu hermano, en los más cercanos, en los amigos? Pues Javi no ha aparecido, pues Javi, ¿cuánto aparece? ¿En qué año? ¿Cuántos años había pasado? Javi en el... Esto fue en el 2000 y Javi aparece en el 2004. Vale, cuatro años que no aparece Javi, pero hasta entonces, ¿dónde te apoyabas tú? ¿Con quién te sentías más cómoda? En el grupo de baile regional. ¿Empezaste a bailar rápido? ¿Eh? ¿Empezaste a bailar pronto? O sea, digo continuo, ¿lo recuperaste pronto o no? No, 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 yo estuve en casa, pues me tiraría un año, sin salir casi. Sin salir, sin salir porque tú no querías salir, no porque tuvieras que quedarte en casa, ¿no? Hombre, salía porque iba a la once, a lo del bastón, a la movilidad, sí, y me daba mucha vergüenza ir con bastón, mucha, no quería el bastón. Yo quería un perro, yo no quería el bastón. Y claro, luego aquí es un pueblo pequeño, aquí todo el mundo te conoce, entonces salías a la calle y mira, es la chica de, ay, porque pobrecita. Es que es tan pequeño, es tan pequeño que acabas hartándote de dar lástima, ¿no? Sí, 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 es que es horrible. Una vez estaban, un, un, un mes o sí, estuvieron por todas las, iglesias de Asturias trayéndole a la Virgen de Covadonga y cuando le tocó aquí, pues, tuve que pasar por ahí delante para ir, íbamos a Oviedo, íbamos a por el coche y pasamos por ahí y se quedaron todos callados, mira, esta es la chica, yo me cago en la puta. Al menos porque que soy ciega, no sorda. Mi padre me cogió del brazo y dijo, arranca, vamos, vamos, que, digo, papá, pero es que... Estina, pero yo supo que en aquellos tiempos te ponías en el lugar de los que más te querían y no hablo de tu familia, hablo de los, tus amigos, aquí el grupo de amigos, ojo, qué difícil es hablar contigo también, ¿no? dirían, y como que la pregunto, no, no, de esto no hables, de esto sí, de esto, o sea, también es una situación incomodísima a los que más te querían, ¿no? Los amigos de verdad estuvieron ahí y siempre me trataron como yo era. Porque yo, por ejemplo, en el hospital, el médico que me llevaba me decía que no, que fuera visitas porque llegó un día que tenía en la sala de visitas que tendría veintipico personas a verme. Entonces dijo, no, no, Cris, fuera visitas porque de estos 25 o 23, te van a quedar cuatro. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuatro, seis, dos? Cuatro, seis, las del cole de toda la vida y poco más. Poco más. La subida de la cuesta es regular, o sea, vas mejorando, sobre todo con la cabeza, ¿no? Porque vas mejorando poco a poco, semana a semana, vas recuperando el ánimo si es que se puede recuperar, que la gente estará preguntándose, pero ¿cómo coño va a recuperar el ánimo? A ver, además tenía muy altibajos, la primera vez que fui de cena con el grupo, pues claro, se pusieron a cantar, a hacer el tonto, a hacer no sé qué, y yo me vi tan impotente que me puse ahí a llorar como una magdalena y le dije a mi hermano que me trajera para casa, yo no, no, me llevas para casa que yo no, y no, ahora salgo y no entro, cuando salgo, salgo. Yo estoy seguro que en muchos momentos dijiste, joder, que vale, que ya no quiero dar más pena, que me vuelvan a tratar como una persona normal, cuando ya lo tenías tú, o sea, seguro que acabaste tú superándolo, si es que se puede superar, antes que tu entorno más cercano de amigos, ¿no? Y de aquellas amigas del cole, ¿no? Que dijiste, vale, ya, ya no me tratáis como una inválida, es que ya no soy inválida, ya te manejabas, ya andabas, ya es un poco que ya salías a la calle de vez en cuando, ¿no? Sí, a ver, mis amigas del cole y las cuatro más que me quedaron por ahí, o los cuatro más que me quedaron, esos me trataron siempre igual, siempre, la verdad que nunca, nunca me decían, no, no, hoy no vengas, que eres una maleta, un ciego maleta, no, no, sí, es que hay ciegos maleta, entonces, ahí me encontré protegida y bien, porque mis amigas del cole, yo salía con otra pandilla, no eran mis amigas del cole, y ahora salimos, una vez al mes o dos, salimos las tres amigas que estamos aquí, en Asturias, y salimos a cenar, y a tomarnos unas copas, y a hablar, y a ponernos al día. de las cosas más bonitas que me han pasado en los últimos meses en la radio, es la casualidad de hablar contigo, y que recibo un whatsapp de un pavo, que yo le quiero mucho, mucho, me dice, no me jodas, tío, es como yo de mal hablado, no me jodas, que esa es, Cristina, pregunta, entérate, no sé qué, y digo, pero de la conoces, sí, pero de Estados Unidos, y digo, vete a la mierda, ¿cómo va a conocerla a Estados Unidos? Sí, que coincidimos en un viaje a rachas tras recoger los perros, ¿cómo fue aquello? Cuéntame, ¿era tu primer perro? Como te digo, yo el bastón no lo quería, yo quería un perro, quería un perro, entonces, tienes que pasar como un examen de bastón, ¿vale? Tienes que, primero estar bien, bien situada con el bastón, y orientarte bien con el bastón, para luego solicitar el perro, entonces, yo solicité el perro, y me dieron la oportunidad de ir a Rochester, porque la ONCE tiene convenio con Rochester, con la escuela de Estados Unidos, digo, pues sí, me voy para allá, en el 2002, y fuimos dos asturianos. O sea, en dos años, perdóname la pregunta, ya eras una ciega total, o sea, ya vivías como una ciega, solo dos años, ya habías aprobado un examen de bastón, ya sobrevivías sola, ya salías sola a tus cosas en la calle, ya dominabas, tu barrio lo dominabas, ¿no? Sí, sí, sí. En dos años nada más. Y bueno, y te vas a Rochester, ¿y qué pasa? Y estamos allí, y fuimos dos asturianos, José, que es de Alicante, un chico de Cataluña, otro de Zaragoza, creo que era, y otra de Andalucía. Y nada, estuvimos allí, yo me acuerdo de José, porque él era, de aquella, era menor de edad para beber en Estados Unidos. Sí, un día hicimos la noche de la pizza. Allí era más o 21 o en la edad. Sí, y él tenía 18 cumplidos. Sí. Y un día hicimos la noche de la pizza y claro, todos pedimos cerveza, y yo, no te preocupes, José, que yo te pido la cerveza, que yo no me la bebo. Y cuando se nos ponemos a cenar, que no cae, él no le deja beber cerveza. Se fue para la habitación todo cabreado. Y no, ni cenó ese día. Y le llevamos las cervezas a la habitación. Qué bueno. Y estuvimos, claro, 25 días allí, los 6. Y era, pero era para recoger el perro o era para conocer aquello, era para recoger ya un perro. Para recoger al perro. Cada uno el vuestro que ya volvíais a España con el perro. Sí, mi perro se llamaba Cracker y el Day Pilot. Ajá. Y luego, nos intercambiamos teléfonos y direcciones y tal, pero de aquella no había móviles como ahora. Entonces, yo lo guardé en un, en un, cuatro pistas, en un radiocase. Sí. Y, y perdí, perdí la cita de todos los contactos. Y mira por dónde lo fui a, a volver a tal aquí. Ay, qué bueno, yo me puse muy contento y además te quiero un montón y me pregunta mucho por ti. Y no, ya le dije, digo, nada más que te pongan la pierna te vienes para asturias unos días. Sí, le ha dicho que 20 días este mes que ya es, pobrecillo, o sea, como tenía poco, la amputan una pierna. joder. Escucha, ¿cómo es la experiencia de tu primer perro cuando llegas a casa? Eso es un matrimonio, ¿no? Sí, buah, es que además cracker era cracker. La verdad que muy, muy bien. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo tenía cuando te lo dieron? Dos años, ¿no? Te lo dan con dos años más o menos, ¿no? Año y medio, año y medio, era jovencito, era joven. ¿Y cuánto tiempo duró? Eh, hasta el 2012, que le tuve que mandar a Madrid porque le salió diabetes. Ah, pobrecillo. Y le teníamos que andar pinchando y todo, y digo, ok, va, no podemos. Y... Yo no lo pude meter en la furgoneta, ¿eh? Yo marché a trabajar y se lo tuve que meter Javi porque yo me moría. Me moría de pena. ¿Y el siguiente perro cuando llegó? El siguiente es de Javi. Ajá. Que llegó en el 2015. O sea, ¿estuviste tres años sin perro? No, 2015 no. No, 16 por ahí. Cinco años sin perro, cuatro años sin perro. Sí, y nada. ¿Y tú no quieres más perro ya, o no? ¿O sí? Sí, estoy pendiente de uno, por ello. Uno que te lo adiestra, ¿no? Ahora se lo dan a familias para que conviva un año y pico con una familia. Ahora yo no lo voy a coger por la once. Lo voy a coger particular de personas que adiestran perros de asistencia. Como ahora ya está la ley para todos, la de perros de asistencia. Sí. Pues lo hice porque en la once hay mucha lista de espera. Mucha. Hay como cuatro o cinco años y tienen preferencia los usuarios que hayan quedado sin perro en el año. Sí. Entonces he buscado por otro lado y ya lo tengo, o sea, ya lo tengo al cachorro. Me lo traen a veces al kiosco para que lo vean. ¡Ay, qué bueno! Y se llama Obreo. ¿Que es un golden también o no? Es un labrador negro. Te mandé el otro día las fotos. Ah, no, pues no me acuerdo. Mándame la mañana, por favor. Vale. No me acuerdo. Y ya te dejan verlo y ¿cuándo te harás con él? ¿Cuándo te lo entregan, más o menos? En un año, pero yo voy a tener contacto con él como todas las semanas. ¡Qué bonito! ¿El kiosco cuánto hace que le tienes? El kiosco... En el 15. Sí, en el 2015. Yo empecé a trabajar en el 2012, pero estuve primero en un ambulatorio, luego en otro y ahora en el kiosco ya definitivo. ¿Llevaste bien lo de vender cupones al principio o te costó? No. Yo cuando me quedé ciega lo primero que dije fue no vender cupones, que no, que no, que no quería dar lástima a nadie y me parecía, vamos, indigno. ¿Cómo te convencieron o cómo te convenciste? No, yo es que luego estuve, claro, Javi vino para acá, se puso a vender cupón porque claro, digo, joder, si nos casamos y vamos a vivir juntos tendremos que vivir de algo. Claro. Entonces él empezó a vender cupón y yo era estar en casa todo el rato. Entonces dije, pues no, no sé. Tuvimos al crío y al poco digo, pues mira, mientras el crío está en el cole yo me voy a poner a vender cupón las cuatro horas estas de tal que te da la empresa y ahí estoy. ¿Quién vende más, Javi o tú? En esas cuatro horas ¿Quién vende más, Javi o tú? Dime la verdad. Yo, yo. Yo te puedo vender hasta a mi madre si quieres. Ahora es un reto lo de vender cupones ahora, es que lleváis, parecéis un hombre, anuncios, que lleváis siete rascas, tres super premios especiales, es muy difícil. ¿Cuántos rascas? Yo sé cuántos, cada día escucho lo nuevo que sale. Un, dos, tres, cuatro, llevamos creo que siete. Creo que te he dicho siete rascas. O sea, es... No, y luego somos psicólogos, somos de todo, porque la gente viene y te cuenta sus cosas y tú, ay, Hablo todas las mañanas, muchas, todas las mañanas me escribe, yo le saludo y le escribo y con Juan, Juan es un mendoza, fíjate, no sé su grado de... Sí, le doy alguna vez. De Barcelona, no sé su grado de ceguera, él tiene un kiosco, pero le mandan cuando hay, en el centro, cuando hay alguien que se ha puesto mal o algo, pues le mandan a cubrir los kioscos más importantes. Joi, alguna vez, un par de veces me ha contado de cabrones, que es que hay cabrones para todo, tío, que intenten engañar a un ciego en un kiosco, que te dan el billete o salen corriendo, o que le roban el rasca, o que dicen no te pago, y dices, pero bueno, por Dios, ¿cómo puede haberse allá? Esto es lo último, ¿no? Tú no habrás tenido ningún incidente nunca, es un pueblo pequeño, lo tuyo, ¿no? A mí, gracias a Dios, nunca, nunca tal, nunca me intentaron, sí, una vez un billete de 50, pero vi que era un folio, o sea, un folio arrugado. O sea, se puede ser cabrón y tonto encima, ¿no? Digo, no, no, esto, vas donde te lo hayan dado, se lo, ah, pues se lo cambié en el estanco, digo, bueno, pues vete al estanco y que te lo dé el estanco, yo no te voy a dar cambio. O sea, ¿nunca has tenido un incidente de que te intenten tangar o que te hayan...? No, a mí no. gracias a Dios, pues mira que bien. Gracias a Dios, no. Y es mucho mejor un kiosco que estar en un ambulatorio, supongo, ¿no? Por lo menos un kiosquito pues está más cómodo, ¿no? Sí, sí, ahí estoy yo en mi salsa, además es grande, es amplio, y estoy encantado. Los clientes son los mismos siempre, los mismos, muchos van eventualmente, pero tienes clientes fijos, ¿no? Sí, sí, muchas. Y con números fijos también, ¿Has dado alguna vez un premio bueno? No. ¿Y Javi? Los tengo a todos muy desilusionados conmigo. ¿Y Javi ha dado alguno bueno? Javi dio una vez uno de 35.000 de máquina, de los de máquina. Sí, sí. Pero yo ninguno, ¿no? Me tienen, me va, dicen que me va a llegar a Cubadonga, pero andando, ¿eh? A penitenciar. Esas máquinas que hablan con esa voz tan espantosa, pero ¿cómo las domináis, eh? Es acojonante, ¿sabes? Y la gente, ¿cómo se mueve por los pueblos, de pueblo en pueblo? Hay gente, aquí en la zona de Ávila, que toca dos y tres pueblos, y digo, ¿cómo? Ya no basta con cómo se mueven en un pueblo, sino que se mueven bien en dos o tres, ¿no? Se van moviendo. Qué bonito. Tienes la vida llena, ¿no, Cristina? Sí, ahora mismo sí. Ah, se te ve en la cara. No puedes engañar a nadie, se te ve en la cara. ¿Desde cuándo estás con esa plenitud? ¿Cuándo superaste todo, si es que se supera todo? No está superado del todo, porque yo todavía tengo mis caídas, ¿eh? Pero yo caigo y se caen todos, porque yo caigo y se cae mi madre, se cae Javi, se caen todos. Entonces, tengo que hacer por no caerme, pero... ¿Tienes amagos de caer de vez en cuando, muy de vez en cuando, o no? Pues todos tenemos bajones en la vida, el mal tiempo, yo qué sé, el freio, la tontería, un catarro, yo qué sé. ¿Sabes qué pasa? Que estoy a tratamiento y nada más que me intentan quitar el tratamiento me voy abajo. Ay, eso es peor. Sí, o sea, que no puedes dejar el tratamiento, ¿tú crees que no lo vas a poder dejar o qué? Bueno, tampoco estoy tomando mucho, es una pastilla, pero esa pastilla es, vamos, mi droga. Bendita sea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que es quitarla y al mes estoy, vamos, llorando por las esquinas, pero no sé, lloro, pero no sé por qué. O sea, es una tristeza rara. ¿Qué hobbies tienes, Cristina? ¿En qué patas el tiempo libre lo poco que tengas? Pues ahora estamos yendo a tiro con arco. No me jodas. Adaptado. ¿Y das alguna o no? Sí, sí. Pero qué, pues nunca has cabido en la diana o cómo va eso. No, hombre, es un, es adaptado, hay tiro con arco adaptado. Que no sé, no lo sé, no sé cómo funciona, no lo he visto nunca, he visto jugar al fútbol, he visto hacer gimnasia, he visto correr, he visto esquiar, he visto montar en bici, lo del tiro con arco era nuevo para mí. Pues el tiro con arco es cuando estiras el brazo te ponen como una guía hacia la mano, tú al nivelar la mano para arriba o para abajo te vas centrando a la diana. Sí. Y desde ahí, pues ya tiras y a donde dé. Dime, ¿el público está seguro? Es que lo pregunto en oyente aquí en el chat. Todavía no lo hice con público. Ah, todavía. Cuando lo haga con público. A ver si le va a acabar una flecha en el culo a alguno, no me jodas. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas te gustan? La, montar a caballo. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, sí, sí. Y estuve yendo a equitación. ¡Qué bonito! Los bailes de salón, el baile regional, ¿qué más? ¿Bailes de salón también? ¿Con Javi? Sí. ¡Sí, va, va! No tiene pinta de... Va con pasado, ¿no? Va sin copado, que se llama, ¿no? Los bailes de salón, ¿eh? Sí, sí. Una pesadilla. Parece un balonazco, va. Cristina, ¿qué le dirías a la gente y sobre todo con lo que está cayendo en España y en todo el mundo con esta mierda de situación que tenemos que se le hace el mundo muy pequeño y la vida es una mierda y no sé qué y no sé cuánto y ahora te estarán viendo diciendo pero cómo que es una mierda esta mujer con lo que tiene encima y no ha dejado de sonreír en una hora. ¿Qué le dirías a la gente? ¿De dónde debe sacar las fuerzas la gente? Pues es que no lo sé ni dónde la saco yo. Pero que la vida es muy bonita y que no la dejemos pasar así como como No pierdas la sonrisa nunca. Me imagino ya sé de dónde saca la gasolina tu familia. Los primeros litros de gasolina cada día es la sonrisa de Cristina. Yo no me imagino ese niño guapísimo que tiene detrás de ti. Esa es una de las desgracias que tiene no ver lo guapo que es el mamón pero guapo con los mofletes colorados ahí pero fino además está fino le tienes bien de peso. Si no te ves sonreír una mañana me temo que se va a coger un rebote y un ataque de tristeza que es lo que busca. Por las mañanas no sonrío ¿Cómo que no? ¿Tiene mal despertar tu madre? ¿Churde? ¿Tiene mal despertar o no? O sea despierta bien sonriendo y feliz. O me desperto sonriendo No Me despierta reñendo ¡Churde venga! ¡Churde! ¿Es de mal despertar tu hijo? ¿Le cuesta salir de la cama o qué? A Churde sí Sí, sí le cuesta Es dormilón Cristina Millones Aquí viene Javi ¡Hombre! ¡Javi! Ya me han dicho que eres el ar de la bachata ¡Ja, ja, ja! Cogerme a mí es como coger una escoba O sea, es una cosa exagerada O sea, no... Coño, pero la escoba no molesta que a lo mejor tú acabas hasta molestando bailando y vas con el paso cambiado Oíste José, te digo una cosa Dime Hoy hemos hablado con Cristina y evidentemente se merece un programa y dos y lo que sea porque a mí me acojonó O sea, yo sinceramente cuando hablaba con ella por el Messenger no sabía que era la persona que le había pasado aquello Me lo comentaron unos amigos y yo me acojoné Y luego ya vine aquí y bueno me arreglé a lo que voy que José que tú también nos ayudas mucho nos ayudas mucho con tu programa por las mañanas tío hablando con el Guindi con la Mavi con el Engueru que es un fenómeno con el Torre la Vega el de la vida Juan Juan Quiero decirte que tú has sido el puto amo de la COPE porque es verdad has sido el puto amo que más horas echaba por lo menos Y ahí estás tío reinventándote entonces pues que eso que muchas gracias tío Dime una cosa para terminar Javi como saca la cabeza saca la cabeza ahí está perfecto tú que eras de pico y para eras pesado como la pichu novio cuando estabas tonteando con esta supongo sí a ver ella fue la que fue por mí tío no me lo creo tío no me lo creo no no porque yo no quería yo tuve una experiencia con una chavola de Pamplona y no quería dar rollos o sea fue ella fue ella sí 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 pero viniste y te quedaste pero vine aquí ya pues para no quererte cogiste el autobús para arriba echando leches oye igualmente sois una familia adorable le tuve la oportunidad de conoceros en Torralavega a los tres con tu madre que también estaba formáis parte de la vida de mucha gente millones de gracias a los tres y cada vez que que si tenéis un bajoncillo pensar que hay mucha gente que daría lo que fuera porque esa sonrisa no se caiga de tu cara nunca un beso guapa Churde un beso chaval Javi un beso gracias un besito chao adiós 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 qué maravilla qué familia y no sé no sé cómo explicar esto es que es no he querido es que tampoco me sale aunque quisiera tampoco es hacerlo no meter mal los dedos y de y de preguntar cosas que tampoco tengo interés en saberlas yo quería ver cómo estaba y cómo lo sufrió y jo es que me ha dejado muy impactado lo de el guardia de seguridad buscando sus ojos en la tierra de aquella estación de tren gracias de corazón me temo he estado leyendo algún mensaje y alguno decía estoy loco porque acabe para volver a verla otra vez creo que tardan unos minutos en subir la Twitch la entrevista insisto millones de gracias y os prometí un regalillo para acabar que es y tenía que ver con el principio ese vídeo que puse de de Vilanova de Belpuch en Lleida de de doscientos y pico músicos tocando el no subrender en homenaje en tributo a Bruce Springsteen y es que hay un tío en Youtube que se lo ha currado pero que se lo ha currado y basado en eso ha hecho esto otro que se te queda vamos como digo alguna vez se te cae todo al sueldo ¿no? mañana y sesión un abrazo hasta mañana 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 3, 4, 5 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4 4, 5, 7, 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!